No, yo no puedo ser así como quisieras No, tú debes comprender la forma en que te quiero No, no te puedo querer como la quiero a ella Y no puedo ser de ti, pues yo soy de ella Porque yo tengo un amor y es para mí la vida entera No, tú debes comprender la forma en que te quiero Y seguimos, seguimos y seguimos No, yo no puedo ser así como quisieras No, tú debes comprender la forma en que te quiero No, no te puedo querer como la quiero a ella Y no puedo ser de ti, pues yo soy de ella Porque yo tengo un amor y es para mí la vida entera No, tú debes comprender la forma en que te quiero No, tú debes comprender la forma en que te quiero a ella No, tú debes comprender la forma en que te quiero a ella No, tú debes comprender la forma en que te quiero a ella